¡Aprende con las borrajas! ¡Otra! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vamos con otra palabra oregonesa! ¡Bien! Esta palabra en Oregón la utilizamos mucho. A ver si la adivináis. Si en una conversación uno habla sin descanso, se dice que es muy pesado. Y en Oregón se le llama... ¡Vamos a conversar! ¡Bien! ¡Me encantan las conversaciones! ¡Venga, vamos a conversar! ¡Ya estamos conversando! ¿Hablas tú? ¿Me dejáis hablar a mí, por favor? Claro que te dejamos hablar. En eso consiste conversar. Habla uno, habla el otro... Sí, claro, eso es una conversación. Pues imaginad que en una conversación como esta alguien habla sin descanso. Se convierte en un tipo cargante, insoportable, pesado. Vamos, que provoca cansancio. ¡Ya te cansas de conversar! Pues no, no me canso. ¡No me canso! Os lo acabo de decir. Ajá. Sí. Entiendo. Pues venga, dila. Ajá. Sí. Entiendo. ¿Se puede saber por qué repites eso? Ajá. Sí. Entiendo. ¿Por qué repites eso? Es que eso lo he visto hacer en las conversaciones a la gente importante. Parece que estás atento todo el rato. Sí, yo también lo he visto. Ajá. Sí. Entiendo. Ajá. Sí. Entiendo. Ajá. Sí. ¿Me escucháis? Sí. Al que es pesado. Ajá. Cargante. Sí. Latoso. Entiendo. En Oregón. Ajá. Se le da otro nombre. Sí. Parecido a canchino. Entiendo. Va, decidme. Ajá. Sí. Entiendo. La palabra. Ajá. Sí. Entiendo. Canso. Esa es la palabra. Canso. Al que es pesado. Cargante. Latoso. Que siempre dice lo mismo. En Oregón le decimos canso. Canso. Como vosotros dos. Que sois unos cansos. Ajá. Sí. Entiendo. Ajá. Sí. Entiendo. Ajá. Sí. Entiendo. Ajá. Sí. Pero calla un poco. Mira que eres canso. Sí. Soy muy canso. ¿Eh? Canso. Qué bonita palabra. Sí. Canso. 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 Canso.